...de Morelia, hay un cerco policiaco, me parece que la seguridad está muy muy bien en este estadio y la gente está feliz, la gente espera un gran partido de este equipo Señoros y señores aficionados que viven la intensidad del fútbol Esta es la gran final del campeonato mexicano, cuando vimos a este joven tocando para Alex, Alex tiene bien abierto al cabrito que va a ser importante, viene el cabrito, cabrito en individualidad para Alex Siete temporadas con Morelia, servicio, Ruiz la tiene Enría problema, tiro, gol, Erviti, 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 gol, de Rayados Y Erviti que se va al ataque al segundo, desde donde viene, como lateral volante de la izquierda el centro de Alex Fernández, el joven Ruiz, le ganan los nervios, no reacciona González Erviti llega, le empuja, uno por cero Rayados Alberto García Aspen Qué error de este chico Ruiz, no sabe, la para y en lugar de despejar la deja ahí, no sabe si va a ir su compañero y llega perfectamente a Erviti y define Es un gol muy tempranero que va a poner, como se llama, algo importante para Monterrey y Morelia tendrá que salir a remontar este marcador Ricardo Peral Linares, vean ahí lo que decía Raúl, una mala recepción a la hora de querer controlar No se habló, se quedan los dos, pero fueron muchos segundos, muchos segundos entre Muñoz y el defensa Ruiz, la pelota se queda ahí y llega Erviti para doblarla y vemos la reacción de la gente, qué titubeo tan grande del cuadro Purépech Enrique, lo que pasa es que el portero no puede salir Así que Jesús Mendoza Y Tomasito Banda además Viene manejando su pelota Ah, qué mal le pegó, qué mal le pegó Viene para mover el negro Deja para Chorrillano, Chorrillano con el negro al mirón Este para Navia, que se bota bien Navia con el balón, hay falta sobre Navia Va a jugar el equipo de Morelia, rápido Humberto González puede tirar, busca el espacio Sí, Humberto recorte, le queda a la izquierda Tiró el vuelo de Martínez Qué bien jugó el zaguero central, Toño Y excelente el fugas en la reacción Sí, fue un malotazo salvador al estilo de esos que hace Ricardo Martínez Y aunque aquí se quería avivar mientras vemos la repetición Y despejar de meta, la verdad es que él la tocó Y por eso no fue gol, porque la pelota llevaba toda la etiqueta de ir a su portería Muy bien Ricardo Martínez, estupendo Aquí la repetición, ahí estaba el toque Sin embargo quedó todo en una jugada de servicio Qué buena le intentó a Alex La media vuelta, rápido una reacción Y un hombre gol, Ricardo Peláez Así es que, por cierto, pues está jugando un partido aparte Además de lo que se juega, la final Toque otra vez para Rochen Rochen la tira larga para la velocidad De Guille Franco Guille contra Darío Intenta el mano a mano Allá va el Guille La tira larga Foul, ya son varias Y claro viene la tarjeta Porque Darío Franco ya ha estado en varias Ahí está la tarjeta Y otra vez la táctica fija Aquí la repetición Y aquí la manera en que evita que pase Franco Es amonestación Clarísima la amonestación que ha llevado varias jugadas Franco Y en esta el árbitro muy bien Intenta la individual Consigue tiro de esquina Arranca Monterrey como en el primer tiempo Y tiene que ser así Tiene que ir a buscar un poco al rival Porque hoy, hoy es su partido como local Se dan indicaciones Quien se queda Porque Romano le dice A Navia y a Bautista Ustedes se quedan al frente Y obligan a quedarse a tres de Monterrey para marcar Allá viene el cobro Pelota por arriba El remate La pelota está en el fondo La pelota está en el fondo Y el guille Franco Tiene Monterrey rumbo al título Increíble la marca Increíble la alegría de esta gente Aquí estamos viendo la repetición Como entra solo detrás Le gana a Franco Que es el mejor marcador de Morelia Y estamos viendo el segundo gol de Monterrey Con esto le complica ahora si la vida totalmente a Morelia Es que no le puedes dar distancia de tres metros a Franco Me quedé observando las marcas Y al único jugador que no marcaban era Franco Es cierto que estaba ahí Darío en la marca Pero le da tres metros Ya cuando quiere reaccionar Darío Franco Prácticamente el jugador Reggio ya estaba en el aire Está vuelto loco el Tech El guille Franco se elevó más alto que el estadio Y bueno, tiene dos por cero Y lo que mencionábamos El trofeo de campeón está unos milímetros más cerca de la banca de Monterrey Ahí está el festejo Arranca el segundo tiempo ¡Bautista lo tiene! ¡Pero qué bien el arquero! ¡Bautista tenía un gol importantísimo! Pero al igual que en el primer tiempo El fugas El fugas Martínez reacciona otra vez El bojo Y no puede meter el cabezazo Están muy cerca Mario Cuando vemos esta repetición ¡Qué bien Martínez! Nunca deja de ver la pelota ¡Qué manotazo Salvador! Los porteros muchas veces deciden los campeonatos Ahí está Buscó nada más el balón Y luego la suerte no está con el gozo Escucho Mario Sí, mucho de que el Monterrey ha llegado a esta instancia Es a Martínez Estamos viendo aquí la repetición Me parece que Franco ya está en el aire Y viene cierto un choque Pero me parece que no hay falta Entonces los errores de concentración al minuto 1 y al minuto 46 Realmente increíble La cuida, la cuida, la cuida Y saca la genialidad Ahora Wittrón para el centro Intenta, no pudo en el mano a mano La pide el cabrito otra vez Wittrón ya se la da Aquí está el cabrito Va contra dos Ya pasó Le hicieron foul Señor Arellano Está dando un partidazo Ismael tocando la pelota para Fernández Alex controla Se quita la marca Allá va Perfecto Luis Pérez Que ganó Arrancó bien Luisito Va el mano a mano contra Franco Franco lo lleva contra la raya Sin embargo Luis pasa Falceje Penal Penal Franco no lo cree Y quizás sea de tarjeta Y si es tarjeta lo van a expulsar Vamos a ver que hace el árbitro Señala el toque Va a acomodarse Los del Monterrey le recuerdan la tarjeta No lo puede crear Rubén Las protestas son fuertes Hay que ver la repetición Podría ser el 3 por 0 Podría ser el título Darío Franco Ni se acerca Ramos Rizzo Aquí la repetición Pues para mí no es penal Ni para mí tampoco es penal No es penal Estamos viendo llega Franco Que tiene las piernas mucho más largas que Pérez Y agarra el balón Y difícilmente Yo creo que no es penal Es que no va la pelota Franco Se pone entre la pelota y el pie Que ya tiene ganado prácticamente Luis Pérez Para mí sí es penal Que difícil Para marcar para el árbitro Pero si la marcó Tendría que haber sacado la amarilla En esa situación de gol Todo tenía que haber sido amarilla Si tuviera Y Franco Se tendría que haber ido del partido Arturo Arturo Y en todo caso Felipe no lo considera que sea una falta grave Yo creo que está en lo correcto Felipe En no sacar la amarilla Pero me parece que no es penal Listo para el cobro del penal Señoras y señores Puede ser el tercero Es el Pirata Castro Allá va En carrera Le pegó La pelota Está en el fondo Penal Bien cobrado Monterrey 3 por 0 Qué bien lo cobró Lava el Pirata Un zapato de mis respetos Con una tranquilidad Ya lo venía tirando De esta manera Y no cambia el estilo Aguanta hasta el final El porteo Ve que ya se lanzó Se la coloca Al lado contrario Y muy bien Creo que como lo comentaban Con este marcador Le complica totalmente Monterrey está muy cerca De llegar al título Toño Nelly Estuviste cerca de todo Cuando vemos Cómo es la alegría del gol Y la tristeza De esa misma anotación Toño Alex conduce Cabrito Por el lado derecho Balón a profundidad Cabrito va en el mano a mano Cabrito sigue Quien llega por el centro Franco pica Franco llega Franco llega Cabrito dice Es falta o no Quien está atrás Esa portería Toño Nelly Otra vez la tiene Franco Parece oportunidad de oro Para Monterrey En contragolpe Franco se quita el primero Franco sigue Franco sigue Atención Cabrito la tiene Levanta Dispara Allá atrás Muñoz Beto García Asper Monterrey Definió contra Tigres En primer partido Esto es muy probable Que también lo pueda hacer Martínez Lo alcanzó a tocar Cuando finalmente Aparece Palacios Gran jugador El peruano Con pocas apariciones Todavía Monarca Buscando ir al frente El equipo de Monarcas Cuanto se iba a añadir César Dos minutos Dos minutos Monterrey sabe Que es importantísimo Bautista Gol Atención Este gol puede ser Importantísimo Y así como habíamos dicho De Ricardo Martínez Que había estado bien Ahora Beto Colabora Y Romano lo sabe Esto pone de vuelta Al Morelia Lo que estamos comentando Que Monterrey No supo definir El cuarto gol Que le pudo haber dado Ya la ventaja total Para este partido Y aquí estamos viendo La repetición Si colabora un poquito Martínez Pero que gran jugada Del Bofo Ve como se la coloca Como la intenta Y que golazo La verdad que mi respeto Es muy buen gol Y esto mete totalmente A Morelia Para pelear Y se pone mucho más Parejo esta final Golazo Pero golazo Del Bofo Bautista Golazo en serio Y eso señores Todavía tiene cuerda Cuando les habíamos dicho Que podía ser definitivo Bautista vuelve a meter Al equipo de Monarcas A la pelea Golazo Ricardo Aunque yo sigo insistiendo Martínez Hubiera podido hacer algo más Al fin aparecen Las individualidades Lo que hace el Bofo Bautista Se hace el mismo Sombrerito